El gobierno de la Ciudad de México inició las pruebas operativas del trolebus elevado eje 8 Sur, que consta de 7.8 kilómetros de longitud con nueve estaciones y dos terminales, su recorrido será desde Constitución de 1917 pasando por las estaciones Tulipán, Deportivo Santa Cruz, Mellehualco, Papalotl, Astahuacán, Atsintli, Iztahuatzin, Tecolostitlán, Acatitlán y Acahualtepec en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Casa Libertad. La obra tuvo una inversión de 3.169 millones de pesos y 108.5 millones de pesos para los 26 trolebuses conformados de nueve articulados de 18 metros y 17 sencillos de 12 metros, por lo que beneficiará a más de 130.000 habitantes de zonas cercanas y movilizará a más de 70.000 ciudadanos por día con un recorrido de 20 minutos. De acuerdo a las autoridades las pruebas operativas tendrán un plazo de dos semanas y dará servicio al público hasta el próximo 15 de octubre del 2022, ya que aún falta por terminarse dos estaciones que son Constitución de 1917 y Tulipán. Para fortalecer la movilidad en el oriente de la ciudad, se construyó el trolebus elevado en la calzada Ermita Iztapalapa, en una longitud de 7.8 kilómetros. En la cimentación de la obra se instalaron 1.329 pilotes, 516 pilas y 329 apoyos. En el viaducto elevado, de 5 metros de alto. En su mayor parte, se colocaron 392 columnas, 287 cabezales y 240 dobelas. Para el colado de la loza de rodamiento de 9.6 metros de ancho, se utilizaron 20.385 metros de concreto. La estructura metálica se fabricó con los más altos estándares de calidad. Para asegurar la fortaleza de la obra, se hicieron pruebas de integridad en cada una de las columnas y de carga estática y dinámica en la loza de rodamiento. Cada una de las estaciones tiene de 2.029 a 2.895 metros cuadrados de superficie, en una longitud de 87 a 126 metros. Cuentan con cuartos de servicio, vestíbulo de acceso, pasillos, escaleras eléctricas y ruta táctil, para hacer efectiva la accesibilidad universal. En la construcción del trolebus elevado se utilizaron 7.997 metros cuadrados de loseta tipo mármol, 76.5 kilómetros de cable de conducción eléctrica, 15 kilómetros de parapeto metálico y faldón. El trolebus elevado es una obra en crecimiento y se trabaja en su conexión con el CETRAM Constitución de 1917 para vincularlo con la línea 8 del metro y la línea 2 de cablebus. El trolebus elevado transforma la calzada ermita y tapalata, contribuye a la nueva imagen, la creación de un pondero seguro y la instalación de 14 cruces peatonales. El trolebus elevado transforma la movilidad y el entorno urbano en una ciudad innovadora y de derechos. C Mosca1 La movilidad Pues que está muy bien, porque los nitrios ya no tienen hasta el copete. Porque no nos dejan pasar, son groseros, se enciman todos, ay no, es el problema. Era malo que se andaban haciendo bolas y ya ni abastudaban por lo mismo de que se hacían bolas, se hacían embotellamientos o no faltaba de que querían avión o de que no, no, y así. Yo me bajo en Atletico y tengo que caminar porque justamente si tomo el camión, ya hace mucho tiempo y de hecho viene muy lleno, entonces mi mejor ruta es tomar el, justamente el metro, pero sí tengo que caminar todavía. Porque por ejemplo yo me hago como una hora y media desde Santa Marta a la clínica. Como una hora y media, por muy poco, una hora diez minutos, de la escuela a mi casa. Hay unidades ya muy, muy dañadas. Hay señores operadores que no tienen la mínima educación vial y dicen que toman cursos. Yo no sé a dónde están esos cursos que toman. Si yo tomo un curso, me preparo para servir bien. Yo fui servidor público y tomé infinidad de cursos. Eres para mejorar, ellos no han mejorado nada. Ojalá y lo haga el gobierno. Me exceptions. También me sé, todos los lectos. Me·leincitaんです. Alex Personal non estima escondería. Antes de iniciar un curso un curso. Meют lo que en algunos enseñ。 Refr Möglichkeit Ojalá y un curso de la clínica dermal. Vamos a leer el curso. Local no volviles a intentar hacerla. Inventar Estados Unidos, res para tractor Clubes Dendrata, Clubes Dendrata, Clubes Dendrata, Estim Buns de Investigadorchen, Clubes Dendrata Estim de Investigadoras Recursos de Investigador, ching sure. ¡Gracias! Muchas personas ahora en tiempo de traslado y puedan disfrutar más de sus actividades. Es un transporte único en el mundo, sustentable, digno, rápido, de calidad y eficiente. Se ve muy bonita aquí ya que yo nunca había visto un prolebus elevado y pues si da una vuelta a vista. Me llama la atención, bueno nunca había visto un prolebus de segundo nivel y siento que se nos beneficia a todos. Pronto va a dar servicio para beneficiar a más de 76 mil personas. Las conexiones con otros sistemas de transporte como Metro, Cablebus y los E-Trans garantizan la funcionalidad de un sistema de movilidad integral en la Ciudad de México. Seguimos avanzando en la transformación. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el inicio de pruebas operativas del prolebus elevado. ¿Por qué son importantes las pruebas del prolebus elevado? Porque por primera vez no solo se va a operar y la mayoría de las unidades las operará en Ciudad de Transportes Eléctricos, pero por primera vez también concesionarios que operaban en Hermita y Estapalapa están formando una empresa que podrá operar prolebus. Esto quiere decir que tenemos nuevos conductores que se tienen que capacitar. Llevan tres semanas de capacitación, digamos, a nivel, y ahora empezará ya la capacitación encima, es decir, arriba del prolebus elevado. Es importante recordar que el recorrido total es entre 18 y 20 minutos, desde Acahuatepec, donde está la UACM Casa Libertad, hasta Constitución de 1917. El día de hoy, con la jefa de gobierno, con la alcaldesa de Iztapalapa, se dio el banderazo de salida a estas pruebas, y en unas semanas ya tendremos el servicio abierto a todas las personas. Con las estaciones al centro de Hermita, Iztapalapa, hay cruces peatonales para llegar a la estación, y también hay elevadores y escaleras eléctricas en todas las estaciones, de tal forma que son estaciones 100% accesibles. Los trolebuses, adicionalmente, son silenciosos, no echan humo, y no vibran, de tal forma que el viaje es mucho más cómodo que en cualquier otro medio de transporte. Muchas gracias. A continuación, les voy a describir en qué consiste la... Les voy a describir en qué consiste la obra. Adelante. La obra tiene una longitud de 8 kilómetros, tiene una inversión total de 3.169 millones de pesos en la obra, y 108 millones de pesos en los trolebuces, y beneficia 22 colonias. En total son 11 estaciones, 2 terminales. Adelante. Para que vean las dimensiones de lo que implica este esfuerzo constructivo. En pilotes son 1.329 pilotes a 23 metros de profundidad, y las 516 a 38 metros de profundidad, y son 392 apoyos. En total, 71 mil metros cúbicos de excavaciones. En estructura metálica, solamente en acero de refuerzo, 65 mil toneladas, en acero estructural, 21 mil toneladas, 392 colúmenas, 287 cabizales, 240 dobelas. Todo esto ya está construido, todo esto está montado. Una loza de rodamiento, como mencioné, prácticamente 8 kilómetros por 9.6 metros de ancho, que esto nos da 75 mil metros cuadrados de superficie. Para dimensionar la distancia que representa esta longitud, es, imagínense, del Zócalo hasta el metro Hermita, prácticamente hasta Río Churubusco, hasta Circuito Interior. Esa es la longitud que tenemos aquí de viaducto elevado. Adelante. Adicionalmente a esto están las estaciones. En total, son 11 estaciones con accesibilidad universal. En promedio tienen 2.500 metros cuadrados de superficie de construcción. Varias de ellas de doble nivel, con un nivel intermedio de acceso. Y todas con cuartos sanitarios, acero, un cuarto para jefe de estación. Aquí se ve todo el proceso constructivo que se siguió. Cada una, son de 120 metros de longitud, son capaces de tener dos trolebuces biarticulados simultáneos, cargando y descargando. Adelante. Y todas, bueno, con escalera eléctrica y con elevadores. En cuanto al viaducto, en cuanto a la obra electromecánica, tenemos 688 postes, 76 kilómetros de cableado, y lo que decía, dos elevadores, nueve escaleras eléctricas, 20 transformadores y 10 plantas de emergencia. Adelante. Y aquí, algo muy importante, la seguridad estructural. El esfuerzo de seguimiento de esta obra es único en las obras hasta el día de hoy. Tenemos el acompañamiento del Instituto de Ingeniería, especialmente, bueno, el doctor Gabriel Aubinet, que hoy nos acompaña, el doctor Jorge Ávila, que nos ayudaron a la evaluación de toda la parte de cimentaciones. Aquí, solo para que se den una idea, en la zona de Minas, se construyeron 806 inclusiones a 35 metros de profundidad, esto previendo los asentamientos a largo plazo. Además, contamos con el acompañamiento y la supresión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Rodrigo González, que nos ayuda en muchas obras, quienes nos apoyan con el control y seguimiento de calidad de las soldaduras. Tenemos, además, por primera vez, dos binomios. ¿Qué es esto? Son equipos revisores de corresponsables nivel 2, que no existían antes de que llegáramos, no había habido ninguno que pasara los exámenes. En este caso, tenemos al doctor Bernardo Gómez, al ingeniero Vicente Robles, haciendo las revisiones de todo el proyecto, además de tener el corresponsable, al ingeniero Nolasco, y al arquitecto Gama como corresponsable y de Rebos. Es decir, es una obra que siente un precedente. Las obras sirven para generar conocimiento, y este es el caso en esta obra. Se hicieron pruebas estáticas, estamos viendo imágenes de la prueba dinámica, que llevó a cabo el Instituto de Ingeniería, donde medimos cómo vibra la estructura, y con base en ello tenemos datos importantes que podemos ir monitoreando a lo largo del tiempo. Y esta es la prueba estática. Sometimos a carga diferentes tramos, y medimos los hundimientos. Y aquí ven las imágenes de las inclusiones. Adelante. Viene una segunda etapa. Estamos ya en proceso de iniciar la conexión de la gasa de desincorporación en el periférico, y una rampa de subida. Esto lo que va a permitir es conectar desde Constitución del 17 hasta MISCUAC, el paso de los trolebuses. Adelante. Asociado a esto, además tenemos lo que es el sendero seguro de la calzada de Hermitista Palapa, 7.1 kilómetros, 300 mil metros cuadrados de superficie de repavimentación, se plantaron 7 mil arbustos, 1.738 árboles, se cambiaron 900 luminarias, se migraron a tecnología LED, se construyeron 14 cruces seguros, se pintaron 29 murales, y en proceso de ejecución están 5.1 kilómetros adicionales de senderos que van a interconectar con la calzada Hermitista Palapa. Entonces, esto es parte de la obra que suma a lo que es el trolebús elevado. Adelante. Y, bueno, pues, el 15 de octubre estaremos concluyendo todos los trabajos acabados y se podrá poner ya en operación toda la zona del trolebús. Actualmente, inician ya las pruebas de operación en los tramos 2 y 3, la próxima semana en el tramo 1, y a partir del 15 de octubre estará todo listo para iniciar. En resumen, estamos hablando de una flota total para el inicio de operaciones de 26 unidades, con la flexibilidad de ampliar el número de unidades conforme vaya creciendo la demanda. Una disminución del tiempo de viaje de alrededor de 66%. Esto quiere decir que un trayecto que se hacía en una hora o 45 minutos se podrá hacer en 20 minutos. La capacidad... 18 minutos en las mejores condiciones de operación. El tiempo de espera para las personas en cada estación será de alrededor de 2 minutos y se moverán al inicio de operaciones alrededor de 76 mil personas. Como les decía, está conectado a la línea 8 del metro, a la línea 2 del cablebus y las estaciones son 100% accesibles. Los trolebuces... Los trolebuces de 12 metros tienen capacidad para 85 pasajeros con 30 asientos, espacio designado para mujeres y para adultos mayores. 142 pasajeros en el caso de los trolebuces articulados. Tienen puertos USB, es decir, podrán ir cargando su celular. Ya lo habrán visto ayer en el primer recorrido o reconocimiento a algunos habitantes. Tienen un sensor de presencia frontal, es decir, si hay una persona por algún motivo cruzando enfrente, el trolebus avisa y se puede detener. Trae tres características que son muy, muy importantes en la calidad del servicio que sabemos que le gustan a la gente porque el servicio de trolebus es un servicio histórico en la Ciudad de México. El servicio de trolebus lo opera. El servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México desde hace más de 60 años. Ese ha sido un buen servicio en parte porque los trolebus lo primero, no hacen ruido. Su motor no hace ruido. Lo segundo, no queman combustible. Por lo tanto, cuando vas ahí no vas oliendo el diésel o el gas quemado. Y lo tercero es que no hacen ruido. No van vibrando y no se van moviendo como cuando tienes un motor de combustión interna. Adicionalmente, tienen cinco cámaras de vigilancia, rampas de acceso para personas con discapacidad y portabultos. El horario estará homologado con el metro de tal forma que siempre se pueda hacer la conexión a la línea 8 y como les decía, el tiempo de viaje es de 20 minutos. Por último, quisiera mencionar un proceso que se llevó a cabo durante la construcción del trolebus elevado. Y fue el proceso de participación y consulta con los pueblos y barrios de Iztapalapa para nombrar y para diseñar los íconos de todas las estaciones. Originalmente, se había pensado en usar los nombres que usan, por ejemplo, los propios microbuses como paradas. Sin embargo, gracias a la participación y el apoyo de la alcaldía de Iztapalapa con los pueblos y barrios originarios, se decidió que los nombres de las estaciones fueran los siguientes. Constitución de 1917, Tulipán, Deportivo Santa Cruz, Meñehualco, Papalocu, Astahuacán, Atsintli, Iztahuatzin, Tecoloxiclán, Acatitlán, Acahualtepec y, en el futuro, la conexión con Sartamarta. Presentamos un nuevo sistema de transporte público masivo que llamamos el trolebus elevado. Esta obra que ven ustedes aquí no es por nada, pero es única en el mundo, en ningún otro lugar del planeta. Pueden tener ustedes un segundo piso de ocho kilómetros con electromovilidad donde solamente se muevan trole buses. Estoy segura, como fue el metrobús, que dará ejemplo a otras ciudades del país, a otras partes de la ciudad y, por qué no, a muchos otros lugares del mundo. es orgullosamente de la ciudad de México, pero sobre todo y orgullosamente una obra mexicana de nuestro país para el resto del planeta. es una obra que implica también justicia social. Es el transporte público mejor para el que menos tiene. Significa innovación y derechos, como lo dice el eslogan de nuestra ciudad. Innovación tecnológica para beneficio de los habitantes de la ciudad. La idea surgió en nuestro gobierno. El objetivo dotar de transporte masivo a la alcaldía más poblada de la ciudad. Pero no solo eso, al municipio más poblado de todo el país que no tenía un sistema de transporte masivo. Está elaborado por los mejores ingenieros e ingenieras mexicanas, por los mejores soldadores y soldadoras mexicanas y por empresas que nos orgullecen la ingeniería nacional y que nos ponen como los mejores del mundo. Como siempre ha sido la ingeniería nacional. Si se hace con honradez, con ética y con profesionalismo, es ejemplo de todo el planeta. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!